Es verdad que los océanos han cambiado su manera de practicar. De verdad que en estos momentos de una crisis económica brutal e institucional aún mayor, si lo que estamos viviendo en la última 48 horas era impensable en una democracia como la nuestra, todo eso produce desasosiego y desencanto. Y es verdad que también los océanos se echan a la calle, se constituyen en mareas, se constituyen en una plataforma e intentan dar respuesta a problemas que tiene el océano y que creen que la política no responde. Pongo por ejemplo el tema de los desastres. Se convierten en actores, actores en primera persona, de una realidad que está ahí y que tienen que la política no es capaz de solventar. Todo eso necesita un nuevo contrato social, necesita una nueva alianza en la que volvamos a darle la credibilidad a la política porque darle la credibilidad a la política es darle la posibilidad que proteja a aquellos que necesitan de un sistema político fuerte que los proteja. Y digo que el momento es muy, muy complicado porque todo eso, con una tasa de desempleo insoportable, con una corrupción sobrevolando, con una crisis institucional de la que no se escapa, ni con una institución ni con un gobierno en este país, es difícil. Pero no tenemos que verlo como una amenaza, tenemos que verlo como una oportunidad. Así lo está viendo lo que no ve la Junta Andalucía. Nosotros estamos alejando dos leyes que creemos que van a ser fundamentales para poder recuperar esa confianza. Por un lado está la ley de la transparencia y por otro lado está la ley de participación ciudadana. ¿Qué nos tienen que permitir ambas normas? Acercarnos a la gente. Entender que los ciudadanos ya están participando de otra manera, que las redes sociales ya permiten que cualquiera en tiempo real tiene información de lo que sucede en cualquier rincón del mundo. Que los ciudadanos ya no esperan a pedir la palabra, sino que la toman directamente y participan. Y las instituciones tenemos que adaptarnos a ese nuevo tiempo. Tenemos que abrir puertas y ventanas, tenemos que facilitar la información, tenemos que hacerla entendible para que la gente sea capaz de acceder a ella. Y tenemos que convertir las instituciones en instituciones modernas que den servicio a los ciudadanos. Eso nos va a permitir prestigiar la política, darle credibilidad, darle cercanía. Y una ley de participación ciudadana importante, ambiciosa, que no tude en momentos determinados que son importantes en nuestra comunidad autónoma, de darle la voz a los ciudadanos, de consultar a los ciudadanos, de que los ciudadanos puedan participar. Esas dos normas han sido fundamentales y van a ser fundamentales y trascendentales, porque van a cambiar la manera de relacionarnos, tanto dentro de las instituciones como también relacionarnos con los administradores. Pero no es suficiente. Hay otro elemento que ha estado nombrando el rector que es fundamental. Hemos cedido demasiada soberanía a instituciones que no están elegidas democráticamente y que están condicionando la vida de las personas. Cuando hablamos de Europa, ¿de qué Europa hablamos? Estas no han sido la Europa que hemos construido, ni la Europa que aspira.